...de estar con Daniel Albor, Daniel Albor es un hombre de Alicante, concretamente de Alcoy y es un cocinero viajero, es curioso porque él, loco, es asesoramiento, comunicación y también trabaja en publicaciones, tiene un libro muy interesante ...de platos con algas, que es mi última pasión, mi último viaje que me ha enamorado porque yo viajo hasta que me enamoro de algo, de un proyecto y de algo que nunca lleve tampoco una responsabilidad económica detrás y en este caso son las... ...no conozcan a Daniel Albor, decirles que nació en la madrugada del 12 de mayo del año 76 en la ciudad mediterránea de Alcoy en el año 2000 cambia su profesión como diseñador gráfico y dibujante publicitario por las cazuelas y los fogones tras vivir en La Rioja y Euskadi Daniel Bors creó la taberna del mercado y el restaurante Vitis Vitis en La Rioja y el conocido Caldani en Cozentaina y Alcoy, Alicante A Dani no le gusta catalogar ni que etiqueten su cocina él simplemente dice que cocinar es cocinar, todo lo demás son modas y egocentrismos esto es una de las cosas que a veces a muchos de los cocineros nos molesta ¿Qué tipo de cocina haces? ¿Cómo que qué tipo de cocina hago? Dice, cocino, soy feliz, vivo los que yo ya salí de mis amigos y a ti entonces hago jornadas con mis amigos disfruto, pero para hacer mis recetas siempre en mi taller invito, invito el dinero nunca lo meto con la emocionalidad y la espiritualidad de la cocina invito a 20 personas que sé que van a apreciar lo que hago pero si hago algo que no está bien me lo van a decir con una cierta madurez tanto espiritual como gastronómica decide realizar un acto en el camino, observar y valorar las prioridades de la vida es cuando Dani abandona sus negocios y crea su propio taller gastronómico en el cual experimenta y evoluciona recetas para su posterior publicación en su editorial gastronómica solo 20 personas pueden probar sus platos cada año dichas recetas salen a la luz con sus libros como es el caso que estamos presentando Pupilas gustativas Yo solo cocino para 20 personas al año independientemente... ...de restaurante hasta hace 3 meses he trabajado en restaurantes y he tenido mis propios negocios durante casi 10 años gracias a los poderes mediáticos claro que se hablen otras posibilidades es decir, ya está bien de decir que un cocinero tiene que estar en 4 paredes es decir, ¿qué es cocinero? yo tengo muy claro lo que es un cocinero tengo clarísimo igual me equivoco de su definición es ese tipo de almas libres que se involucran en los proyectos e ilusiones de una manera muy potente y exprimen todo el jugo a las sensaciones, emociones y la vida después de tontear con algas y productos marinos durante años decide adentrarse en este fantástico mundo de las algas en el año 2010 al conocer a Antonio de Portocueños, uno de los mayores productores de algas de Europa bueno, esto es la lechuga, el amor platónico mío es la... fuente de fibra, vitaminas y minerales las algas, productos biológicos de origen marino se someten a tratamientos muy sencillos para preservar sus cualidades originales las verduras de mar son versátiles y tienen gran personalidad conviven con la cocina tradicional y abren nuevos caminos a la cocina moderna y de calidad nuevos sabores, colores y texturas ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Papá! Por aquí tendríamos un plato que no sé si se vea ... presentar en casa definitivamente porque hoy en día todo nuestro instrumento los tenemos ¡Hala niños! ¿Ya tenemos el espagueti? ¡No! ¡Ya tenemos el tallari! Salsa de tomate, estamos en casa ¡Está claro que mucha gente no va a hacer la salsa! ¡La va a comprar Solitz! Bueno, Solitz, los chavales disfruten, claro ¡Loco! ¿Queremos rizar el piso? esto una vez frío puede ser una ensalada ahora estoy poniendo un corazón de tomate un corazón de tomate voy a agregar un poco de papaya a mí las hierbas me encanta freírlas aunque no, no va a pasar espomarani se nos van los aceites un poquillo pero estos son los brotes de espárrafo que frito le van a aportar no, 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 no pupila crustativa que por la pupila entra la comida por la vista entra la comida además estaba Carlos Rondón como fotógrafo que es uno de los mejores fotógrafos de gastronomía que existen y claro, ahí había un trabajo en conjunto que le iba como anillo al dedo